Protocolos de bioseguridad para retorno a las aulas propuestos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del proceso del retorno gradual progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia. ¿Qué es un protocolo de bioseguridad? El Ministerio de Salud de Colombia define un protocolo de bioseguridad como un conjunto de normas y medidas de protección personal, de autocuidado y de protección hacia las demás personas que deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana. Se formulan con base en los riesgos de exposición a un determinado agente infeccioso y que están orientados a minimizar los factores que pueden generar su transmisión. ¿Quiénes elaboraron los protocolos de bioseguridad para el retorno seguro a las aulas? La construcción de este protocolo es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación, soportado en las interlocuciones con expertos de salud, alcaldes, gobernadores, secretarios de educación, directivos docentes, maestros, organizaciones de padres de familia, voceros de los colegios del sector privado, organizaciones y autoridades indígenas, además de miembros de la comunidad académica del país, entre otros actores del sector y la revisión de experiencias internacionales. A continuación, mostraremos los protocolos básicos propuestos. Primero, protocolo desde y hasta la vivienda. Lavarse las manos antes de salir de la casa o colegio. Dirigirse a la institución educativa o vivienda. Usar el tapabocas durante el trayecto de desplazamiento. Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. Segundo, ingreso, trayecto y llegada en rutas escolares. Usar tapabocas para ingresar al vehículo y mantenerlo de forma permanente durante el recorrido. Limpiarse las manos con alcohol glicerinado o gel antibacterial. Tomar la temperatura antes de ingresar al vehículo. Distribuir las personas garantizando un metro de distancia de manera alternada. Organizar a los pasajeros de atrás hacia adelante. Y limpiar y desinfectar los vehículos de acuerdo al respectivo protocolo. Tercero, ingreso y salida de las instituciones. Delegar a un líder o equipo para la coordinación del proceso de entrada. Impedir el acceso a la institución de personas sin tapabocas. Registrar la temperatura. Demarcar y asegurar la distancia de dos metros entre personas. Intagar acerca de los síntomas antes de inicio de las labores académicas. Y garantizar la desinfección de manos y zapatos al ingreso. Cuarto, dentro de la institución educativa. Usar de manera permanente y adecuada el tapabocas. Realizar el lavado de manos de manera frecuente a lo largo de la jornada. Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales. Garantizar el distanciamiento físico entre las diferentes áreas. Llevar únicamente los útiles necesarios y evitar el contacto físico. Quinto, espacios de recreo y lúdicos. Conformar y mantener grupos de estudiantes que compartan la jornada. Garantizar el distanciamiento de dos metros en áreas comunes. Ubicar contenedores para la separación de residuos. Instalar dispensadores de alcohol o gel antibacterial en las zonas de descanso. Asignar turnos para la organización en momentos de descanso y alimentación. Señalizar rutas de ingreso y salida. Y establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón. Si desea ampliar la información y obtener mayor detalle respecto a los protocolos de bioseguridad. Para el retorno gradual y progresivo a las aulas. Le sugerimos acceder a la resolución en el enlace que dejamos en la descripción de este video. Para consultar más temas educativos visite www.compartirpalabramaestra.org